Amor mío, aquí te lo digo y delante de todo el mundo, para que veas que lo nuestro va en serio. Voy a hacer todo lo posible para no fallarte, para estar contigo y para que seas feliz. ¿Y esto por qué lo digo? Lo primero es que quiero que sepas que mi compromiso es serio. Que quiero estar contigo siempre, que quiero que me quieras, que quiero verte sonreír, quiero verte feliz, quiero verte bailar por la vida y quiero hacerlo contigo. No hay nada más hermoso que estar juntos, nada más bonito que hacerte sonreír por la mañana, decirte buenos días vida mía. Eso para mí es como un sueño. Quiero que sientas el amor que siento por ti, no pienso fallarte. Voy a hacer todo lo posible para que tú sientas el amor que siento, creas en mí y no tengas ninguna duda de que te voy a amar toda la vida. Este es mi compromiso contigo y así te lo digo. Cariño mío, te quiero. Te amo. Ahora y siempre. Te amo. Te amo. Te alrightes. Gracias.